Un adulto mayor, identificado como Lizoel Salcedo Flores, propietario de una tienda en el barrio Pescaíto de Valledupar, fue asesinado por jóvenes delincuentes que ingresaron por el tejado y le hurtaron el producido del día. Estos sujetos fueron capturados en una rápida reacción de la policía y serán judicializados en las próximas horas. Hasta donde tenemos entendido, lo iban a atracar. Se metieron por el trecho tres hombres, mi papá se estaba bañando, mi papá como que sintió la bulla. Él salió, cuando salió, cuando él salió ya se vio los hombres encima, entonces él salió para la cocina como a coger un cuchillo para defenderse. Ahí fue donde ellos le cayeron y le quitaron la vida a mi papá, pero mi papá alcanzó a forzajear con ellos, porque el cuarto, la cocina, la sala, todo eso está lleno de sangre. O sea, como que forzajeó y alcanzó a cortar a uno de los delincuentes. Este hecho, ¿a qué hora ocurrió? Eso tuvo que ver a las tres y media de la mañana, porque a mí me avisaron antes de las cuatro, cuando yo llegué. Yo llegué allá a las cuatro, ya eso lo tenían acordonado. Bueno, su papá se dedicaba, tenía una tienda, ¿con quién vivía él? ¿Hace cuánto vivía él en este sector donde fue asesinado? Mi papá, nosotros somos, nosotros, mi papá fue uno de los fundadores del barrio. Mi papá primero tuvo una tienda en Pescaíto, llamada La Tranquita. De ahí él se puso a vender pan, después adquirió a la tienda esa, que era propia de él. Ya tenía a mi papá más de 20 años de estar ahí en ese sector. Más de 20 años tenía a mi papá de estar ahí. Estas personas, ¿qué sabe? ¿Fueron capturadas? ¿Son del sector? ¿Qué sabe de estas personas? Bueno, hasta donde tengo entendido son del sector. Son unos pelados, son los menores. Hay dos menores de edad, el otro no sé. Viven por ahí cerca, gracias a Dios la comunidad nos colaboró bastante y dieron con la captura de ellos tres. Bueno, que se haga justicia, que esto no quede así. Porque tú sabes que hay veces capturan y a los poquitos días lo sueltan. Entonces, que esto no quede así, que se haga justicia, que la muerte de mi papá, que fue un hombre honesto, un hombre trabajador, que esto no quede así. Porque no saben el daño que hicieron, no saben el daño, el dolor que le causaron a una familia. Mi papá vivía solo, mi papá era servicial, mi papá al que le podía hacer un favor se lo hacía. Mi papá no le negaba un favor a nadie. Mi papá es muy querido en ese sector. Pero tú sabes que la droga es la que influye todo eso. Hasta que no acaben con eso, eso nunca se va a acabar. ¿Con cuántas heridas, cuántas puñaladas atacaron a su padre? De eso no te sé decir. Porque cuando yo llegué no me dejaron entrar porque dañaba la escena del crimen. No nos han dicho nada, entonces me toca esperar llegar a Medicina Legal para que nos den el reporte de cómo murió mi papá, si fue a tiro o apuñalado. Todavía no sabemos. Por eso, me imagino que apuñalado y a tiro, porque él tiene en la frente como que tiene un golpe, pero no sabemos qué es. Eso fue lo que nos dijo el policía. No nos dijo más nada. ¿Hace cuánto él vivía solo en esta residencia? ¿Era de propiedad de él? Eso era propiedad de él. Él primero adquirió una alquilada, ahí tenía su tiendecita. Después pasó para la esquina, también fue alquilada y ahí compró esa que se apropió de él. Por ahí le pongo yo como 25 o 27 años por ahí, de estar en esa tienda. ¿Vivía solo hace cuánto? ¿A la misma edad, al mismo tiempo? Sí, él después que se dejó de mi mamá, se consiguió una muchacha, una señora, vivió con ella, ella se murió en una enfermedad terminal, ella murió y ya quedó solo, no se volvió a organizar más. El hombre de la tercera edad, oriundo del Carmen Norte de Santander, fue ultimado de un balazo a la altura del tórax. De acuerdo al reporte policial, los tres detenidos, dos de ellos menores de edad, les hallaron en su poder un arma de fuego que al parecer usaron para cegar la vida de esta persona. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.